¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online chicos Y estamos otra vez en paracaídas Y a ver si nos conseguimos colar los primeros Bua, perfecto Esto bueno, bueno, 10 puntitos, 10 puntitos Pero bueno, nos tiran desde arriba del todo, eh, tal cual, o sea, estamos, mira donde estamos, tío Bueno, vamos a bajar Vamos a, ay, 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 15, 15, 15, 15, 15, vamos ¿Cómo que 10? ¿Cómo que 10, tío? Ya me lleva el primero de puntitos, tío No, 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 no Tenemos que hacer la de tirarnos, eh, porque es que si no, ahí por ejemplo no he pillado casi de nada O sea, es que voy último, tío Vale, 15, vale Pues estaba pegadísimo, tío Vale, 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 ahí, es que voy, estoy haciéndolo fatal, tío Si a mí se me da muy bien este modo de juego Tírate, tírate, tírate A ver, ¿dónde está, dónde está? Vale, está aquí Pues nada, vamos, plácidamente 10, 10, bueno, no está mal No está mal, podría haber sido peor, eh Vale Aquí sumamos 15 Aquí 15, vale, perfecto Vale, mira, vamos a hacer la de... ¿Qué? No, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos No me deja, tío Ah, pues ya habré gastado el de reserva a lo mejor Creo que solo hay dos Vale, tiramos por aquí, estamos remontando Es que me llevan bastante ventaja, eh, no sé Ellos van bastante adelantados Compara contra mí No sé, estoy haciendo súper lento por lo que veo, eh Pero bueno Que estamos pillando el primero y anda que no me quedan puntos, a ver No sé si habrá un tiempo, en plan Llega el primero y tienes 30 segundos como en la carrera A ver si me hago un NF de paracaidismo Sería Racioso en realidad, eh Vale, están bajando Madre mía, me llevan bastante, eh Bueno, me llevan estos dos puntitos Lo que pasa es que están más lejos de lo que parece Vale Vale, 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 vale No, este, este no vamos a entrar Vale, baja, baja, baja 5, ese 5, 5, 5 Va, que nos hacemos 5, ¿qué le vamos a hacer? Vale 15 ¿Ahora qué? ¿Dónde está el otro? ¿Punto de control fallado? ¿Por qué? Me salta un punto de control, tío ¿Y ese punto? ¿Dónde estaba? No sé Pero bueno No creo que ganemos, chicos Van súper bien estos Son buenísimos estos pavos, ¿no? Que son muy buenos Vale, nos metemos por aquí Estamos haciendo los flama además, eh Estamos haciendo los flama, pero aún así Es que no los pillo Se ha suicidado uno Vale, otros 15 por aquí Uf, uf, uf Vale, 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 vale Uuuh, por favor Eso tiene que sumar puntos Solo 15 Es que hemos quedado otra vez segundos, tío Creo que hemos perdido por 15 puntos De mierda, tío Que rabia Vamos a verlo primero Antes de nada Antes de decir nada Nivel 138 Subimos un nivel Vamos Y Guadón Tío, que cara más rara, ¿no? Lleva barba y parecía una pava Tío, hemos perdido por 15 Malditos puntos Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima